Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafael Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Pulso que viene marcado en esta jornada por la relación entre conflictos, que son, no nos olvidemos, vasos comunicantes, y por la puesta de manifiesto de la importancia de la tecnología en este punto de la realidad estratégica internacional. Y es que la explosión en masa de los buscas en poder de Hezbollah ha costado la vida, de momento a 12 personas, hay heridas otras 3.000 más, y ha conseguido unir ambos focos de inestabilidad, Gaza y el Estrecho de Formosa, lo que sucede en torno a las aspiraciones de China sobre Taiwán. Porque aunque Hezbollah se ha apresurado a acusar a Israel de estos ataques, el hecho es que los dispositivos estaban fabricados por una compañía taiwanesa. Ante el panorama, lógico, de sufrir consecuencias sobre parte del terrorismo islamista, el gobierno taiwanés ha salido a los medios para asegurar que la empresa Gold Apolo, la responsable de los aparatos, no ha efectuado exportaciones de dispositivos de este tipo, busca personas al Líbano en los últimos años, y que, por el contrario, la responsable de producirlos ha sido una compañía BAC, BAC, afincada en Hungría, y licenciada para fabricar esos dispositivos de patente taiwanesa. ¿Quién sabe si en ese momento en Hungría se habrá producido la sospechada intervención por parte de los servicios secretos israelíes, como acusan desde Hezbollah y hasta desde Teherán? Pero todo esto no hace otra cosa más que poner sobre la mesa la relevancia de Taiwán y su tecnología en cualquiera de los aspectos que hacen de nuestro tiempo un ejemplo de avances digitales. Y ese sería uno de los aspectos por los que Taiwán se ha convertido, no nos engañemos, en un objetivo deseado por las dos principales potencias, tanto económicas como militares, que hay ahora mismo sobre el planeta. Una, China, tiene a su favor para la reclamación sobre Taiwán que, históricamente, desde hace siglos, la antigua isla de Formosa ha pertenecido a la China continental, y que esta situación actual solo es producto de una guerra civil en la que, finalmente, China quedó bajo el poder de los comunistas, mientras que el Kuomintang, el régimen saliente que consideraba Formosa parte de la China continental, se refugió en esa isla. Por lo tanto, hay ahí una incoherencia de base. La otra, Estados Unidos, sin reconocer ninguna aspiración legítima, se mueve por sus intereses geoestratégicos. En este caso, no reclama el control de la isla, lo que intenta es evitar que pueda caer en manos de su legítimo propietario. Motivos, además, le sobran, eso sí. Hay que ser comprensivos por esta estrategia de la metrópoli, porque, por un lado, el dominio abrumador de Taiwán en la fabricación de chips y de semiconductores básicos para las principales compañías tecnológicas estadounidenses ya lo justifica. Si todo esto cayera en manos de China, su avance como primera potencia mundial sería imparable. Por otro, tampoco podemos obviar que si China recupera su integridad territorial, el cordón sanitario que ahora mismo establece Estados Unidos en ese punto del Pacífico, que se articula a través de sus bases en Japón, de su presencia nominal y de ayuda práctica, efectiva y colaboración con Taiwán y de la isla de Guam, quedaría roto. Lo que, indudablemente, el primer efecto que tendríamos geoestratégico sería que la influencia de China en todo el sudeste asiático, ya grandísima en estos momentos, quedaría sin ningún tipo de freno. Taiwán se convertiría, de hecho, en la cabeza de puente de China para tener una influencia mayor, para tener un control prácticamente absoluto de toda esa orilla del Océano Pacífico y de ahí extender su influencia a otros asuntos y a otros territorios. No es, obviamente, el único asunto que vamos a tratar en Pulso Geopolítico. Vamos a hablar de la situación, precisamente, en Gaza y en todo el conflicto de Oriente Próximo, con las reclamaciones de los terroristas chiítas de Hezbollah sobre el último suceso, lo que hemos dicho, las explosiones de los buscas, también el régimen de Teherán, de los ayatolás, clamando venganza a Antony Blinken, intentando mediar y poner algo de cordura, diciendo que hay que reaccionar de forma mesurada para que el conflicto no termine escalando. Tampoco olvidaremos otros asuntos de los que les venimos hablando y reflexionando y contando de forma recurrente, como la polémica que no cesa en las relaciones hispano-venezolanas, ahora la Comisión de Política Exterior de esa Asamblea Nacional de Venezuela que presenta una resolución para instar al gobierno de Nicolás Maduro a que declare una ruptura de relaciones diplomáticas. Cuestiones todas que van a verse reflejadas de forma amplia en este tiempo de pulso geopolítico en intereconomía. Vamos a hacer una pequeña parada, no se vayan porque a la vuelta desgranamos las informaciones en forma de titulares con la ayuda de Blanca del Tronco. Un alto y enseguida volvemos, no se vayan.